¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Y oye, mira, más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Sé explicar me qué pasó ¿Cómo fue? Gracias por ver el video